Este jueves la población en la región norte de Sinaloa vivió una noche de completo caos debido a las afectaciones que dejó a su paso una fuerte tormenta de vientos y lluvia que se registró en Aome, Guasave y Salvador, Alvarado. En el caso de la ciudad de Los Mochis, las fuertes rachas de viento dejó prácticamente a casi toda la ciudad en penumbras debido al servicio de energía eléctrica que se vio interrumpido durante casi tres horas. Todavía esta mañana usuarios reportaban algunos sectores sin energía eléctrica. Los fuertes vientos también ocasionaron el derribamiento de árboles que obstruyeron vialidades en la ciudad, así como también estos cayeron sobre unidades, afortunadamente solo daños materiales sin pérdida de vidas humanas según el reporte de Protección Civil. En Guasave la situación se tornó mucho más intensa ya que los fuertes vientos estuvieron acompañados de lluvias que provocaron inundaciones en sectores como la colonia Estase, Los Ángeles, Ayuntamiento 92 y San Fernando. La Coordinación de Protección Civil en este municipio informó que se registraron poco más de 200 milímetros de lluvia en un tiempo no mayor a los 40 minutos, situación que provocó un caos en diversos puntos de la ciudad. Pero en Salvador, Alvarado, los fuertes vientos provocaron también el derribamiento de una estructura en una maquiladora instalada en Guamúchil, lo que dejó a 20 personas con lesiones sin gravedad. Al lugar acudieron elementos de auxilio para brindar ayuda a los trabajadores afectados.